El mismo caso de lo que pasó en La Vega, señores. Ustedes vieron en La Vega lo que pasó. Otro maldito negocio de José Ramón Peralta. Otro negocio. Y le dijeron 20.000 bolsas que eso no se podía hacer ahí. Ah, pero a ellos no les importó porque es un maldito negocio. No ven solución para el pueblo dominicano, sino su maldito bolsillo. Su bolsillo, señores. Fue increíble, increíble como la gente... Oye, señores, La Vega se estaba ahogando y uno aquí no se daba cuenta de lo que estaba pasando. ¿Eh, maestro? Como que era aislado totalmente. ¿Eh? Usted se imagina que estaba en el tercer piso lleno de agua. Porque estos malditos han venido a buscar los cuartos del Estado para llevárselos para su familia, su querida y hasta los pájaros que mantienen. Entonces, así no podemos, presidente. Así no. Tenía varios días que este hombre no salía a la palestra pública y quería traer problemas. Además, José Ramón Peralta, a buscarle problemas al presidente. Por favor, José Ramón Peralta, usted como quiera decir que al presidente que lo quiere, haga como pedofino que no perece. Usted ve a Montalvo, salando la vida a nadie. Montalvo calladito, haciendo y deshaciendo por atrás. Pero usted nunca lo ve dando la cara. Usted nunca ve haciéndole maldad al presidente de la República. Usted hace un daño a la imagen del presidente. Tenía varios días que no se mencionaba y apareció por este maldito problema. Sigue encondido. José Ramón, usted es lo que le hace daño al presidente. Y a mí no me importa que usted sea una de las alcancías de él. Pero siga guardándole su cuarto. Pero atrás, donde nadie lo vea, porque estamos hartos de esta vaina ya de José Ramón Peralta. Estamos hartos de José Ramón Peralta. En Cónda hace más. Háganle el favor al gobierno, al presidente y al pueblo dominicano. Y miren, señores, increíble como que la vega se estaba ahogando y uno no se daba cuenta de eso, señores. Porque insistieron en hacer eso ahí. Y a la mala, no porque es el torontontón, es el chivo que mamea en el Palacio Nacional. El chivo que mamea. Y Danilo parece que le están echando dormicón. No, pero eso decía el difunto Mateo, que le echaban dormicón para que viviera durmiendo. Para que viviera durmiendo, presidente. Acuérdese que usted ve y oye. Usted ve y oye. Sáfase de toda esa maldita vaina en que lo quieren confundir. Y póngase a gobernar este país. Que usted, nosotros necesitamos que usted siga. No, yo quiero que Danilo siga. Para que venga el otro con su banda de delincuentes y narcotraficantes. Y ladrones a la franca. Porque estos son ladroncitos, tú ves. Lo que pasa es que yo tengo que ser abogada del diablo. Danilo ha entendido que su grupo tiene que coger sus chelitos. Porque si Lionel se llevó el país completo, el grupo de Danilo lo va a acabar de terminar. Yo estoy de acuerdo con eso. Porque si la política va a poner frente a ese grupo económico que tiene Lionel. Que tiene a Félix embuchado con unos cuartos. Ha visto el día Rúa con otros cuartos. Tiene que blindarse Danilo. Porque Lionel le dijo que estaba ni que blindado. Hasta el 2044 estaba Lionel blindado de cuartos. Que ahí anda señores. Que salió por ahí. Que ya tiene ni que 700 mil votos. Ni que gente de firma. Ni que para que él vuelva el gobierno. Pero usted mismo sabe que no se lo cree. Que usted vive amargado porque usted no pasa de un 14. Lionel no pasa de un 14 y lo sabe. Y tiene que inventarse en cuartica. Así que presidente Danilo, póngase la pila. Póngase la pila. Coma y beba que largo camino no espera. Con este asunto. Con el trabajo que hay que hacer en contra de Lionel. Así que póngase la pila. Dele la cara al pueblo dominicano. Vamos a hacer el trabajo que usted tiene que hacer. Y déjese de estar de espalda al pueblo. Que el pueblo votó por usted. No es por este grupo de pendejos que usted tiene ahí. Y este grupo loco que usted tiene ahí. Fue por usted Danilo que aquí se votó. Y se va a volver a votar. Claro que sí. Porque vamos a ser primarias abiertas. Claro que eso es lo que le tiene miedo a Lionel. Me gustó algo, una frase. Búscame el peledeísta, mi amor. Javier. Búscame el peledeísta. Donde primera vez veo que este mito que les monta dice algo que tiene lógica y juicio. Que habla de lo que se quiere reelegir. No quieren que Danilo se reelegie, pero yo quiero reelegirse 500 veces. Todos se quieren reelegir. Ah, pero Danilo no puede. Porque quieren buscar sentimiento de culpa. Para que el presidente Seda, como hizo la hermana Abel, que se dio a un perverso que tenemos en la Cámara de Diputados. Un perverso que tenemos ahí. Que le dieron grado a grado la Cámara de Diputados y se van a llevar a tal... Ustedes se imaginan que a Lionel Fernández le den una oportunidad con todo ese grupo de ladrones que tiene Lionel detrás de él. Pero mire un ejemplo de lo que está pasando en la Cámara de Diputados.